Hola que tal, soy el maldito y esto es, probemos Gunman Clive, un juego independiente de acción en el cual interpretamos a un pistolero en el salvaje oeste que tiene que salvar a la típica damisela en apuros. Nunca lo he jugado así que lo voy a probar durante unos 20 minutos más o menos y espero que en ese tiempo podamos ver en qué consiste y así tener una primera impresión de él. Lo voy a jugar con el mando de Xbox 360 que en este tipo de juego supongo que será más cómodo y vamos a ver las opciones disponibles, tenemos opciones de sonido muy básicas, los controles también muy básicos y opciones gráficas, de acuerdo, no sé por qué pone esa resolución porque no es la que estoy utilizando pero bueno, ignoradlo y vamos a comenzar directamente. Como veis la estética es bastante curiosa. ¡Ayuda, ayuda! Tranquila baby, aquí viene Clive a salvarte. Vale, pues podemos saltar, disparar. Parece que no puedo disparar hacia arriba pero sí me puedo agachar. Lo de la izquierda supongo que será la barrita de vida. Ahí tenemos un bandido. Llámame Billy, Billy el rápido. Furria, furria. ¡Ostras! ¿Qué? El pato. ¿Te hace daño? Vale, vale. El pato, la oca, lo que fuera eso. O el ganso. Algún tipo de ave. Yepale, parece que no me puedo subir ahí. ¿Cómo salen disparados? Vale, ahí tengo una pistola, espero que sea una diferente. Los enemigos por lo que veo mueren de un disparo, lo cual está bastante bien, dada la ambientación del juego y demás. Parece que es un duelo de pistoleros simplemente. Yepale, y el más rápido es el... Mira, he perdido la pistola, parece que cuando me han dado un golpe. Poco me ha durado. Ahí tenemos una puerta. La tienda de... De comestibles de Johnson. Y la tarta me recupera vida, vale. Genial. De momento parece un juego bastante simple. Por ahí un lobo o algo así. Espero que no sea demasiado simple, porque si no, se podría volver repetitivo enseguida. Es el riesgo que tenemos con este tipo de juegos. Y lo curioso es que no puedo disparar en diagonal ni nada. Vale, pues me he pasado el nivel, supongo. ¿Esto qué es? ¡Oh! Vale, pensaba que era algún objeto que podía recoger. Pero por lo que veo, los enemigos suelen estar en azul, ¿no? Es una forma de jugar con los gráficos del juego, supongo. Vale, aquí tenemos algún elemento de plataforma y demás. Ahí estamos. Hay que eliminar a todos. ¡A todos! Voy a salvar el... El poblado este, el pueblucho. De toda corrupción. Yo sé que es un dinamiter o algo. Sí, ¿no? Tenía pinta. Vale. ¡Yépale! Vamos, Clive. Tú puedes con todos. Tras matarlo, estaba ahí esperando a que explotase la dinamita. Como si esto fuera Sunset Riders o algo así, pero... Joder, con la pistolita, ¿eh? Poco me dura. Pensaba que iba a disparar yo primero, pero... Pero me han dado. Los controles responden bien. Lo cual es lógico. Debería ser así en todos los juegos. Pero bueno, a veces no es el caso. Pero también hay que tener en cuenta que son muy simples. Tampoco es que haya mucho por hacer. Yo creo que lo más destacable hasta el momento es precisamente la estética. Ese color sepia desgastado y gráficos minimalistas. Que quedan bien con la ambientación esta del oeste. No sé, que he pintado aquí un lobo subido en una... En un barril o una barrica. Y un cartelito de salida ahí. De los que utilizamos hoy en día. Vale, pues otro nivel superado. Se supone que el juego es cortito. No sé cuánto durará, pero creo que incluso menos de dos horas. Así que espero no pasarme demasiado durante el probemos. ¡Hala, qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Clive, tío! ¡Clive! ¿Me va a dar? No, justo no. Cuidado con el pelícano ese. ¡Yepale! Vale. Voy a pasar de ese porque... ¡Epa! Porque si no igual me da. Aquí tenemos otra pistola diferente. ¡Oh, mira! Disparos que van directos hacia el enemigo. Yo creo que de eso no había en el... En el oeste. En el salvaje oeste. Vale. Estos... Estas plataformas lo que hacen es ir... Hacia donde yo estoy... Posicionado. A ver, así. Como que no, ¿no? Ya es mucho pedir. Vale, pues así sí. Llega, llega. Baja. Ahora. Vale. Pensaba que se caía, pero no. Vale, uno menos. Personalmente creo que deberían haber hecho una barrita de vida. Más elaborada, quizás. Es demasiado minimalista. Parece casi como desganada, ¿no? En plan, vamos a poner algo temporal y luego lo han dejado. ¡Guau! No digo que sea así, pero da esa impresión un poco, ¿no? Cagada. Cagadota. Y empezamos desde el principio. Vale, eso supongo que añade un factor de dificultad al juego. Que le dará un poquito más de duración, pero... De momento está siendo bastante sencillo de todos modos. Es la primera vez que juego y estoy avanzando sin ningún tipo de problema, así que... Parece que los objetos son aleatorios, eso está bien. Siempre es interesante. Los que te dejan los enemigos y tal. Tampoco no sé hasta qué punto eso puede dar un poco de variedad, porque es un cambio mínimo. El hecho de que te encuentres una tartita o una pistola en un punto dado tampoco es un gran cambio. El que hayan añadido ciertas plataformas... Sí que le da un poquito más de interés. Lo hace un poquito más variado, supongo. No es solo acción, sino que también tienes que saltar correctamente y demás. Vale, prefiero la pistola que tengo. Aquí está el problemilla. Cuidado, ahora paso. Y continuamos. Cuidado con el pelícano. Bueno, no sé si es un pelícano... O una cigüeña, no estoy seguro. Tiene más pinta de pelícano, ¿no? Nivel completado. Pobre Billy, tío. Estaba ahí... Asaltando caminos para... Llevar comida a su familia. Y me lo he cargado. Y esa pistola la he cogido sin querer. No me lo tengáis en cuenta. Ahí estamos. Soy el más rápido del... Del poblado este. Vale, pues sí. Tiene más elementos de plataformas de lo que parecía en un principio. Y esto se caerá, ¿no? Como la flechida indica. Y vale. Vamos allá. Cuidado con el conejo asesino. ¿Y puedo agachar mi andar? No, no. No, por lo que se ve no. Entonces tengo que pasar simplemente en el momento adecuado. Yo creo que una forma de hacer el juego un poquito más interesante o... O un mayor reto sería si nos matan dando un golpe simplemente. En lugar de tener barrita de vida, que muriéramos de un disparo o un golpe cualquiera. A lo Megaman. Bueno, Megaman me refiero con los pinchos y tal, claro. Que Megaman no moría de un golpe. Pero si eran pinchos o cosas similares, sí. Vale. Oh, un jefacillo. Esto lo pone más interesante. Uy, va. Qué cagada. Un jefazo. Vale. Simplemente le ha cagado. Hay que saltar en el momento adecuado, ¿vale? Interesante. Ahí va a aparecer, venga. Antes de disparar yo, que dispare él. Vale, el ritmo es complicado pillarlo, ¿eh? ¿Y aquí qué? ¿Me agacho, no? Vale. Ok, correcto. Supongo que el truco es no intentar apurar demasiado. Porque entonces es cuando nos da. Y eso sí que ha sido un poco imprevisto. Pensaba que iba a caer donde estoy yo. Pero no es esa mecánica, sino que cae un poco antes o aleatoriamente, no estoy seguro. Vale. Me ha vuelto a matar, no pasa nada. Ahora ya he pillado la mecánica correcta, así que hagámoslo bien. No. Vale, tampoco es tan previsible, ¿no? Ahí estamos. Yo creo que no hay que intentar apurar ahí el disparo, porque si no, nos pilla. Agradecería que el personaje fuera un poquito más rápido. Pero la verdad es que también está bien el hecho de que sea, bueno, complicadillo. Que sea un mayor reto este jefe que los elementos anteriores, porque lo anterior era bastante fácil. Hay que hacer el salto exacto, ¿eh? Podrías correr un poquito más, ¿no, Clive? Eh, tío. No, de ahí no puedo escapar. No puedo escapar así. Tendré que ponerme hacia la derecha. Ahí apurando al roce, al roce. Corre, Clive, corre, que te dispara. Eh, que he saltado. Pero justo me ha pillado ahí en los pies. Corre, Clive, corre. Y épale, y épale. Vale, ahora sí, correcto. Salta, eso es. No, cuidado. Uy, uy, uy. Que me pilla. Tartita, tartita, que rica la tarta. No, me pilla, me pilla. Bueno, no pasa nada. Cojo la tarta y listo. El mejor momento para disparar es justo este. No, no te pires todavía. Ahora sí. Doble poder. No, pero... Ah, pensaba que iba a poder... Ah, sí, sí que... Qué bueno. Poder estar pendiente de las pistolas. Me he llevado unos tiros. Hay que coger eso, aunque... Iba a decir vaya mi vida en ello, pero... Ha ido literalmente. No pensaba que me iba a hacer tanto daño. Venga, vamos. Clive. Es que veis, los saltos son un poco irregulares y eso... Yo creo que confunde bastante. Y si se te pone aquí a disparar en los tobillos, pues... Peor todavía. Oye. 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 Tres rondas no has hecho nunca, tío. Incluso cuatro. No me fastidies. Vale, por lo menos la inteligencia artificial en este juego está bastante bien hecha. De los jefes. No tienen un patrón tan estable, sino que hacen un poquito lo que le sale de las... Narices. Ah, ah, ah. Rápido, rápido. Bueno. Aún así es todo bien. Y cuanto más cerca de ti está el jefe, más caña le puedes dar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque al final puedes tirar, por lo que se ve, tres balas seguidas rápidamente. Y después ya no tira más hasta que esas desaparecen o impactan en un enemigo o superficie. Entonces el truco un poco es quedarte cerca de una zona de impacto, en este caso el jefe. De modo que puedas disparar rápidamente de forma indefinida. Uy, 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 uy. Uy. No quería matar al caballito, pero... Si no tengo más remedio, tío... Mira qué majo el caballo que salta por encima. Bien hecho, caballito. No, no vengas por detrás ahora. Cafullos. El pobre Clive solo se alimenta a base de tarta. Va a tener ahí una diabetes en pocos días. Pocos días de combate. Vale. Pues saltamos con cuidado. Estaba pensando en que si los barriles destruyen cualquier zona o está predefinida la zona donde van a destruir. Supongo que es donde yo lo reviente, pero... Así se podrían dar situaciones en las cuales no puedas avanzar. Vamos, vamos. Y ahora puedo bajar por ahí o avanzar por aquí. Vale, tengo que bajar por pelotillas. Baja Clive. La mina de carbón de Johnson. ¿Es todo de Johnson o qué? Bueno, pues estamos en la mina de carbón. En las minas de carbón que hay, pues... Ah, mira, puedo saltar yo cuando quiera. Vagonetas. Yépale, yépale. Una fase de vehículos nunca debe faltar en cualquier juego de acción, ¿eh? Recordad esto porque es así. Es una regla no escrita de los videojuegos. Vehículos o transportes o como queráis llamarlo. Ahí debería haber saltado. Yépale, yépale, yépale. Cuidado. Y ya, y ya, ¿en serio? Qué cortita, ¿no? Vale, la música va variando según la zona, eso está bien. Aquí tenemos unas plataformas también estilo Megaman. Que aparecen y desaparecen, o por lo menos aumentan de tamaño. Y encogen. Ahí estamos. Vale. Ah. Ya decía yo, si me voy a pegar contra el techo, ya se ha seguido. De acuerdo. Y ahí tenemos pinchos que es el peligro. Y ahora aquí, y ahora aquí, y ahora aquí. Y ahora aquí. Vale. Temía que pillara un ritmo, digamos, que no fuera compatible. El de la plataforma con las que aparecen y desaparecen. Pero sí, sí ha funcionado en este caso. Agáchate, eso es. Debería ser eso. Que te maten de un golpe, pero en los jefes que sí que tengas vida o algo así. Que encuentres un chaleco antibalas o algo que te permita resistir un poco más. Vale. Un nuevo elemento. Acompañado de su particularidad gráfica. Es decir, es amarillo. Es un factor más que lo hace un poquito más variado. Continuamos ascendiendo. Y tengo que ir desde aquí. Vale. De acuerdo. Es un orden bastante normalito. Y ahora. No pasa nada. Hacemos así y hacemos así. Son bastante permisivos y. Y bondadosos, os iba a decir. O por lo menos el creador del juego. Porque. En esa posición, por ejemplo. Me hubieran podido. Hacer que muera. Oh, what? ¿En serio? Pues vale. Podrían haber hecho que muera. Pero no te han puesto ahí una plataformita. Para que si fallas. Puedas. Rehacer solo desde ese punto. Vale. Un tren también en marcha. Mítico. De los juegos de. De esta ambientación. Lo de los patos es bastante raro, eh. De hecho, normalmente. Cuando quieren poner así un. Un animal así. Inofensivo. Suelen poner más bien gallinas. En lugar de patos, eh, eh, eh. No te pases tú. Es que ahí me da, eh. Aunque me agache. Diepare. Así sí. Mírele. Hasta el momento creo que no había dejado a que ninguno. Me soltara eso. Pero me ha soltado una bomba. Una granada o algo. Les habré hecho yo los animales. Para que estén en mi contra. Clive, Clive, eh. Algún secreto ocultas. Que no nos lo quieres contar. Madre mía. ¿Y no está ahora el tipo ese? Vale. Eliminado. Este es el mismo tipo de disparo. Perfecto. Y este es el que va directo. Vale. Justo me da ahí en la zapatilla. No, vale. Pensaba que me he dado igualmente la explosión. Pero parece ser que no. Una tartita tienes por ahí o qué patito. ¿No? Pues nada. Yeah. Yeah. Nuevo tipo de arma. Vaya balazas. Ahí estamos. Uno, dos. Toma. Y toma una de esas. Es como un cohete pero muy lento. Ahí tienes. Majetón. Y tengo la vida a tope. Pero bueno, igualmente me como la tarta. Y pasamos a la siguiente zona. Y aquí tengo dos tipos de armas y que será un nuevo jefe o algo. Mírale. Locomotora robot o qué? Con forma de caballero. Vale, pues después de haberlo probado un poco, mi primera impresión sobre este juego podríamos decir que es decente. A nivel gráfico, tiene una estética bastante original o poco usual, que queda muy bien con la ambientación y la temática del salvaje oeste. Quizás es el punto más fuerte del juego, desde mi punto de vista. En cuanto a la banda sonora y los sonidos, no he oído nada especialmente destacable, pero acompaña bastante bien a los elementos del juego. Y en cuanto a las mecánicas, quizás es donde más lo veo flojear, en el sentido de que es un juego quizás demasiado simple o sencillo. Tiene algunas mecánicas que le dan un poco más de variedad, como el hecho de que introduzcan zonas de plataformas y elementos nuevos en cada zona. Como nuevas plataformas que reaccionan de forma diferente, el tema del viento, el tema de las vagonetas. Sí que va variando un poco, con lo cual no es tan monótono como yo esperaba al principio. Me ha divertido bastante. Pero aún así, para mi gusto quizás es demasiado simple. También hay diferentes tipos de armas temporales y por lo que se ha podido ver van introduciendo nuevas a medida que avanzamos. Por ejemplo, la que hemos visto en los últimos niveles que disparaba proyectiles que eran como cohetes. Esa no estaba en los niveles iniciales. Entonces creo que puede ser que sí que vayan introduciendo ciertas variaciones que hagan del juego algo más interesante. O que sea más divertido jugarlo y que te aburras menos. Pero de primeras me parece demasiado simple. A su favor está el hecho de que los jefes sí que son bastante originales. O por lo menos no tienen una inteligencia artificial tan estúpida como en otros juegos. No son tan previsibles. No es lo típico de disparo dos veces, salto una. Disparo dos veces, salto una. Sino que van haciendo un poco acciones aleatorias. Y por lo tanto no son tan previsibles y sí que son más interesantes. Pero bueno, en general eso es un juego quizás demasiado sencillo y simple. E incluso fácil, por lo menos desde mi punto de vista. Y que recuerda un poco a un Mega Man pero con una ambientación diferente. A su favor también está el hecho de que el precio del juego es muy reducido. Pero por otro lado es un juego que se supone que es muy corto. Así que supongo que se compensa. Y lo seguiría jugando pero solo porque es cortito y para ver qué más nos enseñan. Y nada, espero que os haya gustado este probemos. Y nos vemos en el próximo. Adiós.